Y me la vuelves, vuelves a ver feo cabrón, y te reviento la madre, ¿me escuchaste güey? ¿Sí? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste bien güey? ¿Sí? ¿Me escuchaste? Y no te revienta tu madre. ¿Usted dejarálo? No le dejarálo, con tus órdenes cabrón, ¿sí? No te han ido a contestar, pendejo. No te pongas nervioso, pendejo. ¿Ebrio o qué cabrón? ¿Ebrio o qué güey? ¿Eh? Cállate pendejo. No, me quebro mi teléfono y me pongo ahí. ¿Eh? Cállate güey. ¿Eh? Y no te reviento tu madre. ¿Oílo? No, no, no. Ese güey a mí no me protege güey. ¿Eh? Eres un pinche gato güey. Uy no, eres un gato güey. Tú güey, ese güey es mi amigo güey. Ese güey. Ya vete a dormir. ¿Eh? Te hablo el lunes, te voy. ¿Eh? Entonces, piénsale bien güey. Piénsale bien güey. Vuelvo a salir. Me haces cualquier pinche gata güey. Y te reviento tu madre. ¿A ti o a los dos? No quieras. ¿Eh? Sí, tu pinche putito. Síguete de... Te pago tu pinche depilación de cejas. Sí güey. ¿Te hacen falta? Te las doy. A ver, órale, salte güey. Salte. Salte güey. Órale, putito. Órale, salte. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Suelta tus cosas? Órale güey, ahí está. Es el pinche bastón de golf, cabrón. ¿Eh? Cuesta más que tu pinche changarro güey. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Eh?